Yo busco exactamente de trabajar lo que a mí me conmueve y lo que a mí siempre me ha interesado es exactamente un arte crítico, un arte que se mete dentro de las entrañas sociales, más que todo en una época que no había mucha información de los medios de comunicación. He experimentado mucho, he trabajado la pintura, he trabajado el dibujo, bueno la gráfica en general que tiene un eje muy importante también en mi obra. También he hecho mucha fotografía que hasta ahora la estamos sacando un poquito a flote, buscando, hemos estado con la Galería El Dorado exactamente recopilando casi más de 20.000 fotos de los años 60 hasta los 90. Son fotos que han sido más que todo como un diario de vida y a veces esa imagen la introduzco en mi obra tanto de dibujo, de grabado y de pintura. Artbo, fin de semana. Vuelva a recorrer la ciudad a través del arte del 22 al 24 de abril.